Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Se invita a los diputados y a las señoras diputadas electas para integrar la mesa directiva Pasen a ocupar su lugar en el presidio Se pide a los presentes ponerse de pie Señor diputado Ciudadano Julio César Moreno Rivera Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura que se le ha conferido Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión Sí, protesto Si así no lo hiciera Que la nación se lo demande ¡Felicidades! 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 Se procederá a tomar la protesta al vicepresidente, a la vicepresidenta y al secretario de la Mesa Directiva para el tercer año del ejercicio de la 62ª Legislatura. Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga. Diputada Lisbeth Eugenia Rosas Montero. Diputado Luis Antonio González Roldán. Protestan guardar y hacer guardar la concesión política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vicepresidente, vicepresidenta y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año del ejercicio de la 62ª Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieron, que a la Nación se los demande. Muchas felicidades, señora Buena. En unos momentos, pero en unos momentos. Honorable Asamblea. Esta presidencia agradece a todos y cada uno de los presentes por su voto de confianza que me han brindado para asumir tan alta responsabilidad como legislador al presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Un reto que representa un esfuerzo de todas las fuerzas políticas demostrando que ningún interés particular está por encima de nuestras leyes. De igual forma, quiero hacer un reconocimiento público a la confianza y labor de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, los distinguidos diputados, Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Anaya, Arturo Escobar y Vega, Juan Ignacio Samperio, Alberto Anaya, María Sanjuana Cerda, así como Alfonso Durazo. Y en especial al coordinador de mi bancada, mi amigo el diputado, Miguel Alonso Raya, quien ha logrado que nuestras coincidencias sean superiores a nuestras diferencias dentro de mi fracción. Mi agradecimiento y felicitación a todos ustedes. Seamos conscientes de que nos encontramos en el último periodo legislativo, por lo que debemos tener una mayor claridad de nuestros compromisos ante la Nación. Recordemos que en el Poder Legislativo se condensan las demandas y aspiraciones de nuestro pueblo y que toda ley que pretende influir la vida social solo será efectiva si se acerca al sentir del pueblo. Actuaré con responsabilidad en representación del Congreso de la Unión con los otros poderes de la Federación, con los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, así como con el Senado de la República. Relaciones propias de la democracia parlamentaria que me comprometo a realizar de manera institucional y republicana. Finalmente, reconozco el trascendente trabajo que ha desempeñado quienes me antecedieron en la conducción de este órgano de gobierno. Asumo el compromiso de respetar el cargo que hoy se me confiere, actuando como siempre lo he hecho con respeto y tolerancia, garantizando que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y en nuestro marco normativo. Ante ustedes y frente al pueblo de México, reitero el compromiso a dedicar mis fortalezas y mi tiempo para cumplir con tan alta responsabilidad que se me ha conferido. Porque convencido estoy que con la unión de nuestros esfuerzos lograremos que desde este recinto siga haciendo eco los anhelos de todos los mexicanos. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.